¿Qué opina? ¿Era algo que os esperabais? Posiblemente. ¿Sí? Lo miro todo con ojos de nostalgia y también creo que es un cable a tierra, ¿no? Sí, pero bueno, entiendo ambas partes, es decir, aquí estamos... Después de 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Piqué anunciaron su separación. A través de un mensaje enviado por la agencia de comunicación de la cantante, se dieron a conocer las siguientes palabras. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Desde este pequeño pero muy contundente mensaje se ha sabido muy poco de la expareja. Sin embargo, un familiar muy cercano a la cantante colombiana ya rompió el silencio. Estamos hablando de Lucy Mbarak, hermana de Shakira. Hace poco ella aterrizó en Barcelona para poder visitar a su papá, quien tristemente tuvo una fuerte caída en días pasados. La hermana de Shakira dio a conocer algunos detalles a medios de comunicación. Después de que se hiciera pública la ruptura de Shakira y Piqué, Lucy reveló que el intérprete de Waka Waka no se encontraba en España y que al parecer decidió tomar distancia en este escándalo, principalmente por el bienestar de sus hijos. La hermana de la cantante Shakira viajó desde Colombia para poder ver a su papá, después de que éste tuviera una aparatosa caída, la cual le dejó importantes secuelas en el rostro. Tras las declaraciones de Lucy, la hermana de Shakira, la periodista Laura Fah, conductora también del programa Mamarazzis, dejó al descubierto que Shakira viajó junto a Piqué a un evento deportivo de su hijo. La periodista afirmó que la cantante y el futbolista ahorita están en muy malos términos y que ni siquiera se pueden voltear a ver, pero que están haciendo todo lo posible por fingir una sonrisa, porque no quieren demostrarle lo contrario a sus hijos. Tras 12 años juntos, Shakira de 45 años de edad y Piqué de 35 anunciaron su separación. Pero ahora los internautas aseguran que la cantante ya había dado pistas de los fuertes contratiempos que ha tenido con el padre de sus hijos. El lanzamiento de la canción de Shakira, Te Felicito, junto con Raúl Alejandro, coincide demasiado con lo que está viviendo Shakira y su separación. La letra de la canción habla acerca de la enorme tristeza que sientes al descubrir cómo es la otra persona en realidad, a pesar de que ellos dos tal cual nunca llegaron al altar y no hay un papel que los haya declarado como marido y mujer. Actualmente Shakira y Piqué también tienen un enorme contratiempo legal por delante por la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Y es que algunos medios de comunicación dieron a conocer lo siguiente también. Shakira no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia, salvo la de Piqué, por lo que tiene la intención de mudarse e instalarse en otro país, con sus hijos por supuesto. Aquí empiezan los contratiempos. Piqué se niega a separarse de sus hijos y aluda a que los niños nacieron en Barcelona, que aquí se criaron. Y aquí tienen su colegio y a sus amigos. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.